Tiene la deferencia de atendernos el abogado provisionalista, el doctor Adrián Tocco. Adrián Mario, saluda, gracias por atendernos. Buenas, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, Adrián, ahí tenemos un tema pendiente, vamos a ir acompañando y poniéndonos ya en pantalla. Y te saludo también a Eugenio Samina. Eugenio, Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Adrián también está en línea, bueno. Vamos a arrancar, Eugenio, con Adrián, que estamos poniendo en pantalla los cuadros. Están todos los cuadros que vos mandaste ya en pantalla. Adrián, explícanos qué significa esto, pérdida de poder adquisitivo, en qué periodos, de cuánto, respecto de qué indicadores, justo en vísperas, de seguramente una nueva pérdida de poder adquisitivo, cuando mañana se conozca el 7% de inflación. Bueno, un poco lo que hablamos siempre y contándole a los oyentes algo de la cocina, que también hablamos con Eugenio. Mario, hablamos un poco y yo esta semana y puse algunos numeritos que son notables. Tomo un ejemplo sencillo, y esto viene a cuento de la gente que estaba jubilada en marzo del 2020, que estuvieron los decretos, los aumentos por decreto, hace justo tres años, se suspendieron los aumentos generales por la ley de movilidad y se dieron aumentos por decreto. Entonces, no todos cobraron lo mismo. Entonces, tomé simplemente el ahorro más alto en ese momento, que venía de la ley anterior en 53 mil pesos, lo traigo incluido no solo el periodo del actual gobierno, sino un par de años de Macri también, para mostrar la pérdida de poder adquisitivo. Y digo, se toma el ejemplo, el ahorro más alto, pura y exclusivamente porque fueron los que más perdieron dentro de esta lógica de los decretos. Para hablar de números redondos, hoy alguien que estaba cobrando 53 mil pesos hace cinco años, hoy está cobrando un poquito menos de 400, y debería estar cobrando 600 mil y algo, 604 mil pesos. Esto significa, en números gruesos, que habría que aumentarle un poco más del 50% de lo que está cobrando. Le deben a alguien que está cobrando el ahorro máximo en ANSES, 200 mil pesos por mes. Este es el número más grosero. ¿Le deben durante qué periodo 200 mil pesos por mes? A cualquier jubilado anterior a 2017, esto fue evidente. Esto en realidad también sucede con el periodo jubilado actual, lo que pasa es que es menos evidente porque no alguien que se jubiló hace un año, lo que hay que ver es que su primer cálculo de haber viene siendo mal calculado por utilizar índices de actualización que no son los mejores. Pero en un ejemplo puro, en un ejemplo simple, en donde tenemos cinco años de jubilado, perdieron una tercera parte de su haber. Repito, el número es casi 400 mil pesos lo que paga ANSES como ahorro máximo, y si uno lo actualiza por el índice de precios al consumidor, creo que no hay índice más oficial que el del INDEC, como decís que ahora está por sorprendernos con otro número, lejanos del 3% que quería el Ministerio de Economía. Le están debiendo 200 mil pesos por mes a alguien del avar máximo. Y como siempre, repito Mario, para cobrar el avar máximo, alguien tiene que haber trabajado durante por lo menos 42 años con aportes y con salarios altos. Esto no es una jubilación que se la dan a todos los que se jubilan. Significa realmente un esfuerzo contributivo, significa realmente haber trabajado mucho. Entonces es evidente que acá, perdón, voy a usar la palabra de modé, se lo merecen con el mérito. Pero bueno, fuera del comentario político, un último comentario técnico que es poner en términos de dólares una moneda más o menos dura, porque el año pasado tuvieron un 9% de inflación, tampoco es que... Pero imaginémonos a alguien que se jubiló en Argentina después de haber trabajado 42 años, se mudó a Uruguay, y hoy le está pagando a través del Banco Nacional Argentina, le pagan con el dólar oficial, así no entramos en discusiones de cuánto se fue el blu esta semana. Y tomamos valores de marzo. O sea, pasó el mes de marzo, pero vamos al 30 de marzo de este año con un dólar de 200 pesos. Si tomamos el de 2017, cuando termina la ley, la ley que duró 10 años de movilidad, y empezaron los cambios, primero Macri, después la suspensión, después una nueva ley, todo este conjunto de cosas que le pasó a la movilidad en la Argentina, o le pasó a los que ya estaban jubilados en la Argentina, estaban cobrando 3.000 dólares, este es el valor máximo, 3.029 con un dólar a 17,50. Digo, este número suena fuerte, ¿no? No había corralito, no había cepo cambiario, teníamos el dólar, lo podíamos ir y comprar libremente, y estaba a 17 pesos con 50 un dólar. Hoy, digamos que el dólar oficial para marzo, tomo dólar oficial, no el dólar soja, no el dólar agro, no el dólar brú, ninguna cosa rara. El dólar oficial estaba en 200 pesos. Esto significa que a valores de lo que, insisto, alguien que está en Uruguay cobrando su jubilación después de haber trabajado 42 años, estaba cobrando 3.000 pesos, 3.000 dólares, y ahora está cobrando un poquito menos de 2.000, 1974. Esto es el resumen sencillo de cómo se perdió un montón de dinero. Una tercera parte, esto es dólar oficial simplemente como una muestra, porque estamos acostumbrados a verlo, y es más complejo pensar en 600.000 pesos. Para redondear este punto, supongo que muchos no se quedan cruzados de brazos, que están haciendo... Esto genera litigiosidad, porque hay algunos reclamos que deben ser justos, por ejemplo, lo hemos charlado muchas veces en distintos juzgados, en provincia, en la Cámara de Capital también, por los vaivenes que tuvieron. ¿Esto tarde o temprano es una deuda contingente para el Estado? Esto sin lugar a dudas es una deuda para el Estado, de hecho es una deuda reconocida por el Estado Nacional. Los decretos que... Los últimos tres decretos que dieron estos refuerzos previsionales a los haberes menores al doble de la mínima, 120.000 pesos hoy están cobrando un plus, porque el Estado dice que tuvimos problemas. En esos tres decretos, el Poder Ejecutivo, el Ministro de Trabajo, que firman el decreto, dicen que con el gobierno anterior, los juzgados perdieron casi 20%, 19,5. No se encargó de... que como efecto de lo que sucedió el año pasado también se perdió y solo le pagan un bono a algunos, pero lo perdieron todos. Entonces, el resultado es que, como siempre, hay para repartir culpas, pero los que pagan el pacto son siempre los mismos. ¿Eugenio? Sí, y la conclusión de Adrián. En realidad estamos hablando no de derechos, sino de discrecionalidad por parte del Poder, ¿no? Es decir, cuando se aludía a los decretos del 2020, recordemos precisamente que por un llamado principio de solidaridad en marzo del 2020, aplican índices decrecientes del 11.56 para las mínimas al 3.7 para las que refería Adrián, las más altas. Y todo esto se va consolidando en el tiempo. Es cierto que hay una cantidad de jubilados que pueden demandar judicialmente y demás, pero lo que ya se instaló como criterio no es el derecho a la seguridad social, sino la discrecionalidad del Poder Administrador del Estado, a lo que estamos asistiendo. Eugenio, me llamó mucho la atención algo que dijo López Murphy la otra noche en una entrevista, que respecto de la crítica que le hizo el Fondo Monetario sobre el plan de regularización, la moratoria, respondió al Fondo Monetario que para él era un inspector, o sea, inesperado. No lo propuso el Poder Ejecutivo este tema, la verdad, estamos hablando todo el programa este de discurso esquizofrénico, parece que también en esto hay un discurso esquizofrénico. Sí, pero que inclusive la moratoria se convirtió en ley y al día de hoy siguen negociando las condiciones de la moratoria, de la operatividad de la moratoria con el Fondo Monetario Internacional. Esto lo está haciendo hoy Massa y Rubinstein en Estados Unidos, ¿no es cierto? La verdad que estuvo un verdadero disparate, un dilate, pero lo cierto es que hoy la jubilación mínima está en 142, 143 dólares, ¿no es cierto? Y esta es la única realidad. Hay otro tema pendiente que algunos trascendidos decían que se iba a conocer hoy, no sé si ustedes tienen conocimiento, que finalmente la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires iba a pronunciarse a pedido de masa... El informe. Sí, el informe sobre el tema de los bonos. ¿Hay alguna novedad, Eugenio? Yo no la he tenido. Bueno, va a ser utilizante. Hoy es preguntado y no... El trascendido decía que iba a decir a la universidad que el resultado para los jubilados iba a ser neutro. Sí, sí. Va a haber una respuesta formal a mi criterio, pero me parece que estamos inmersos ya fuera de los marcos del Estado de Derecho en cuanto a la seguridad social, ¿no es cierto? En otros aspectos también. Desde luego. Bueno, Adrián, Eugenio, muchísimas gracias. Son generalmente el colofón más que destacable para nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias a usted. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado profesionalista, y el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. ¡Gracias!